¡Aplausos! 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 ¡Aplausos, por favor! ¡Vamos! De bar, de sus kilómetros, un dos tres, separe y bailar Bás que este ritmo de bar, de sus kilómetros, un dos tres, no eliré jamás Tiempo de paz, bien byamostros dos, dibujando en el suelo de un bien de salón En los pasos de mar una historia Es tiempo, es río Y un tiempo para ti En los pasos de mar una historia ¡Felicidia!